¿Por qué no puedo concentrarme en decir eso? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darle click a este video. Después de una larga y sobre todo inmerecida ausencia... ¿Inmerecida ausencia? Estoy de vuelta... Y estoy de vuelta con un ensayo y un dibujo sobre Soy Leyenda de Richard Madison. Los personajes y los hechos de Soy Leyenda se ubican en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, en un escenario que podemos calificar como post-apocalíptico, porque al parecer todos los seres humanos se han convertido en monstruos noctívagos. Todos excepto Robert Neville, quien protagoniza esta emocionante novela. Soy Leyenda fue publicada por primera vez en 1954. En ese entonces, Richard Madison, su autor, tenía unos 29 años de edad y estaba comenzando una exitosa carrera como autor de relatos de ciencia ficción y de terror, muchos de los cuales pronto serían llevados al cine o a la televisión. De Soy Leyenda se han hecho tres versiones cinematográficas. La primera de ellas se estrenó en 1964, es una película de muy bajo presupuesto y tiene un título aún más tremendo que el de la novela, The Last Man on Earth. La segunda versión es de 1971 y también tiene un título propio, The Omega Man, título que en realidad es una reformulación del de su antecesora. La tercera versión se estrenó en 2007 y sí adopta el título del libro. Esta buena relación entre el cine y la novela de Madison, sin embargo, puede ser solo aparente, ya que en realidad ninguna de las tres adaptaciones cinematográficas hechas hasta ahora le ha sido fiel. Cada cual se acerca más o menos al relato del libro, pero supongo que por la estrechez temporal de las películas convencionales, ninguna de ellas ha podido contar la aventura intelectual del último ser humano sobre la Tierra. Por el momento, esa aventura, que a continuación te describiré, nada más la podemos encontrar en la novela. Antes de continuar, recuerda que me puedes apoyar con un comentario, con un like, compartiendo mis videos y, claro, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Dicho esto, comencemos. No soy un fanático de las películas de zombies. Las pocas que he visto me parecen más exasperantes que interesantes o de veras terroríficas. Sus protagonistas suelen tomar decisiones tan tontas que pronto uno ya no sabe si quiere para ellos la salvación o la derrota más cruel. Total que nunca termino satisfecho. Cuando en 2007 o 2008 supe del estreno de Soy Leyenda, a partir de su publicidad entendí que esta era una vulgar película de zombies y por eso, en una actitud bastante snob, lo admito, me dije, Adolfo, nunca vamos a ver esa película, ¿de acuerdo? Y enseguida me respondí, De acuerdo. Han pasado más de 10 años desde entonces. En ese tiempo, al menos un par de veces, me he de haber topado con el nombre de Richard Matheson. Probablemente llegué a enterarme de que él era el autor de la novela titulada Soy Leyenda. Y también probablemente esa información me sorprendió, pues implicaba que la película homónima era la adaptación de un libro y no de un guión atiborrado de clichés. Pero me había hecho una promesa y no estaba dispuesto a traicionarme a mí mismo. Así que en buena medida conseguí olvidar la existencia de Richard Matheson y de esta novela suya, porque cosas así de ridículas hace uno cuando se propone ser snob. Ahora, por razones que sobra mencionar, Soy Leyenda se ha vuelto nuevamente popular. Muchas cosas han cambiado en los últimos meses y yo no soy más que una de esas muchas cosas. Aunque tampoco he cambiado tanto. Resuelto a salvar algo de mi honor, decidí leer primero la novela de Richard Matheson antes que ver la película. Decisión característica del snob, ¿cierto? Y debo añadir enseguida que si he faltado a mi propio acuerdo, no ha sido por el impulso de la masa. Ha sido porque en las semanas más recientes me enteré de que la novela de Matheson en realidad no va de zombies, sino de vampiros. Y los vampiros, a diferencia de los zombies, sí me atraen. ¿Acaso porque suelen ser muy elegantes y hasta algo snob? Pero, pese al cambio del zombie por el vampiro, el destino una vez más se burló de mí. Pues resulta que los vampiros de Matheson no son nada elegantes, mucho menos snob. De hecho, tanto por su aspecto como por sus gestos, cualquiera diría que son unos zombies. Cazan en manada, gruñen, rasgan, apestan a podrido. Apenas si son capaces de articular palabras. Son brutos, salvajes, impúdicos, casi unos animales. Pude abandonar el libro apenas lo empecé a leer y reprocharme. ¿Ves, Adolfo? ¿Ves por qué no debíamos prestarle atención a Soy Leyenda? Pero, por suerte, las criaturas de Matheson también tienen rasgos de vampiros. Por ejemplo, como no resisten la luz del sol, nada más salen durante la noche. Algunos duermen en la tierra, como topos. Mueren definitivamente si se les encaja una estaca en el corazón, lo mismo si se los incendia. Aún el crucifijo más simple los hace retroceder. No soportan el olor de los ajos frescos, y su alimento esencial es la sangre limpia, la de quienes aún no son como ellos. Uno se pregunta entonces, ¿qué clase de monstruos son estos, pues? ¿Zombis? ¿Vampiros? ¿Zombis vampirescos? ¿Vampiros zombificados? Ahora bien, si uno se siente intrigado por esta ambigüedad es en buena medida porque desde el inicio de la novela, también Robert Neville, el protagonista de Soy Leyenda, desea entender la naturaleza de las criaturas que antes eran sus vecinos y ahora, todos los días, en cuanto el sol se va, abandonan sus escondites diurnos para rodear su casa y esperar torpemente que esta noche él, el último hombre con sangre limpia sobre la tierra, sí se encuentra al alcance de sus garras y de sus fauces. Es justo aclarar, sin embargo, que a Neville no le interesa establecer si los monstruos que lo acosan son vampiros o zombis. Para él es un hecho que son vampiros. Lo que le urge descubrir es si son vampiros auténticos, como los de las viejas leyendas que ya nadie en su sano juicio llegaba a creer en serio, o bien, si su extraña condición tiene un motivo lógico, digamos, un motivo que la ciencia moderna pueda sustentar. En otras palabras, el protagonista de Soy Leyenda quiere saber si estos vampiros son un fenómeno sobrenatural o uno natural. Desde luego, para aplacar sus inquietudes, Neville ya podría recurrir a una explicación mítica muy antigua y consabida, una larga tradición a la que él, como seguramente la mayoría de sus contemporáneos, hasta hace no mucho consideraba un conjunto de supersticiones que apenas fueron superadas, se volvieron un juguete entretenido tanto para los creadores de relatos de terror como para sus consumidores. Pero ahora que lo supuestamente irreal se ha manifestado como algo real o muy posiblemente real, esa otra tradición en la que Neville ha sido formado, la tradición del pensamiento lógico y científico, se encuentra herida, mas no por ello derrotada. Aún podría imponerse la convicción del filósofo sobre la confianza del místico. ¿O es que da igual conocer el verdadero motivo del mal que ha tornado en vampiros a todos los seres humanos salvo por Neville? ¿Da lo mismo saber si dicho mal es natural o sobrenatural? Si este ha sido un evento más en la serie de casualidades sin sentido que podría ser la existencia entera o si todo lo decidió el dios judeocristiano tal como supuestamente decidió el diluvio universal para darle una lección a unos cuantos elegidos? Claro que no nunca da lo mismo conocer la verdad pues en la posesión de la verdad siempre se encuentra la posibilidad de actuar de manera conveniente. En este caso si a Neville se le revelara que dios si existe y además que lo está probando o sea que todos los demás seres humanos incluyendo a su esposa y a su hija no eran más que elementos de segundo orden sujetos prescindibles insignificantes si le fuera dado saber que él es el más reciente Noé entonces quizá de pronto lo comprendería todo como Moisés debió de comprender la trascendencia de la calamidad que había sido y seguiría siendo la historia del pueblo hebreo Neville podría rendirse entonces confiar en la voluntad insondable de dios descansar en la esperanza del milagro pero si en cambio descubriera que su hija y su esposa toda su familia sus amigos sus vecinos y el mundo entero fueron víctimas de una enfermedad más que toda esta ruina se ha debido a un microbio a un ser egoísta pero por encima de todo amoral como el árbol como la lluvia como cualquier ser vivo excepto el humano entonces las posibilidades de Neville serían otras y también lo serían sus responsabilidades en ese escenario surge de manera específica la oportunidad excitante de enfrentar la enfermedad la oportunidad de vencerla tal como lo habíamos venido haciendo durante tanto tiempo esto es conociendo al microbio hasta en sus vulnerabilidades a decir verdad Robert Neville no le concede mucho espacio a dios en sus pensamientos no es un creyente cierto pero tampoco un incrédulo cómo iba a hacerlo si le consta que sus cazadores nocturnos le temen al crucifijo lo mismo que se destruyen si quedan expuestos a la luz del sol desde siempre para muchos pueblos un atributo del buen dios pero todavía le quedan dudas porque también ha notado que no todas las viejas descripciones se verifican en estos supuestos vampiros por ejemplo es un hecho que son incapaces de transformarse en murciélagos en lobos o en cualquier otra cosa y si bien le rehuyen a los espejos estos sí los reflejan además falta resolver si todos los vampiros le temen al crucifijo o si esta reacción solo se da en quienes eran cristianos en su vida anterior de ser así se podría ahuyentar a los vampiros judíos con una menorá y a los musulmanes con una copia del corán y qué cabría hacer contra los vampiros iconoclastas los vampiros ateos serán inmunes a todo símbolo religioso son estas y otras preguntas las que mueven a Neville a hacer ciertos experimentos algunos bastante cuestionables pero todos con el objetivo de derrumbar si bien le va los mitos que amenazan con robarle la razón o mejor dicho el curioso equilibrio de quien sabe que no sabe pero que puede llegar a saber si hace lo correcto entendemos que ahora solo le quedan dos cosas por proteger su cuerpo y su mente para proteger a aquel ha hecho de su casa un búnker para proteger a su mente procura recordarse que los horrores del presente por más cotidianos que sean tuvieron un origen y deben de tener por ello un final tal vez hasta un remedio también ha puesto en un muro la imagen enorme de un bosque y se asegura de que el tocadiscos esté frecuentemente reproduciendo música esa cosa sin la cual la vida según Nietzsche sería un error Neville además dialoga consigo mismo de alguna forma se ha desdoblado para no estar solo vale la pena anotar que la diferencia es necesaria para no estar solo nadie que en su sano juicio se asome a un espejo puede sentirse de veras acompañado nadie que en su sano juicio reciba el eco de sus propias palabras puede decir que esas palabras provienen de una boca ajena por ello ese otro Neville con quien Neville dialoga es en serio otro es alguien con quien diverge a cada rato porque le hace preguntas difíciles y lo mueve a desconfiar de sus respuestas inmediatas lo pone a examinar sus pensamientos sus teorías a encontrarles los defectos que si dejara pasar bien podrían conducirlo al error alejarlo de la verdad y aquí tal vez valga la pena mencionar que para Neville verdad y realidad son o deben ser términos intercambiables Neville también habla con los muertos vivientes desde luego no con esos que todavía esperan ser liberados por una estaca o por el fuego sino con los muertos del pasado y que de algún modo siguen vivos en los libros Neville habla con ellos desde que un buen día empezó a asaltar la biblioteca más próxima primero para mantenerse entretenido con la lectura de novelas probablemente pero ahora por encima de todo para aprender de medicina de anatomía y más aún de microbiología pues tiene la hipótesis cabe decir incluso la esperanza de que los vampiros en efecto son las víctimas de un microbio a mi juicio el aspecto más heroico y conmovedor de Robert Neville es que él de haber sido en el pasado un sujeto promedio un empleado de oficina quizás ahora en las peores circunstancias asume la necesidad de volverse un hombre de ciencia su primer descubrimiento es más bien una confirmación que no es nada fácil ser científico para llegar a serlo deberá leer muchos libros superar los intrincados laberintos del argot y desde luego no conformarse con la teoría deberá poner en práctica aquellos ejercicios que le sugieran sus lecturas y sus propias intuiciones pasarán semanas llenas de ensayos frustrantes antes de que por fin consiga dominar el uso del microscopio y a partir de entonces éste se convertirá en el principal aliado de su cordura llegará a sentenciar por ello no creo en nada a menos que lo vea en el microscopio es en este sentido un sentido muy laxo lo sé pero a mi parecer válido que Robert Neville es un filósofo no porque haya construido un sistema de pensamiento que le dé sentido a la realidad tampoco porque con su ejemplo haya propuesto un estilo de vida cuyos rasgos sean consecuentes con una visión peculiar de la existencia humana Neville es un filósofo porque busca la verdad porque la desea y persigue con determinación científica lo es también porque como tales de Mileto y los primeros filósofos supo poner aparte los mitos sus propias creencias así se quedara en el territorio inhóspito del sinsentido y lo hizo para ir tras unas respuestas más sensatas para ir tras la verdad si tiene algo de utilidad vincularlo con alguna tradición filosófica diría que Neville es un representante aunque sea parcial y no deliberado del materialismo y del empirismo que si fuera un ateniense del siglo 4 antes de cristo con la oportunidad de estudiar en la academia o en el liceo Neville elegiría el liceo allí Aristóteles aprobaría su actitud metódica y su interés casi obsesivo por los ajos quienes ya han visto alguna de las tres películas de Soy Leyenda y me han acompañado hasta aquí seguramente también ya confirmaron que hay muchas diferencias entre todas ellas y el libro tantas que de plano lo mejor es considerar que se trata de historias distintas ni siquiera son paralelas pues cada cual avanza a un destino propio me parece que el móvil de la película más reciente es acompañar a Neville en su liberación de la carga moral que lleva consigo tras haber participado en la elaboración de ese catastrófico tratamiento contra el cáncer por haber provocado al parecer la ruina de la humanidad cuando estaba buscando precisamente lo contrario tal como podemos constatarlo en una de las escenas climáticas el Neville de esta película es franca y sobre todo rencorosamente ateo pero al final Dios se le revela le habla casi como le habló a Abraham y entonces descubrimos que en esta versión de la historia de Robert Neville el destino es Dios y que el camino ha sido uno de tipo tomista o sea un camino donde la fe no se opone a la razón pero si la considera menos pronta menos eficiente inferior el tránsito del otro Robert Neville el de la novela es casi opuesto él parte de la creencia en lo sobrenatural y como ya hemos visto su aventura consiste en encontrar los medios para desprenderse de dicha creencia no porque tenga necesariamente un conflicto con la idea de Dios sino porque él desea ante todo vivir en un mundo que al menos sea mensurable un mundo del que la mente humana pueda seguir deduciendo patrones y con ello un orden lógico asequible no un mundo donde domine la magia y por tanto lo arbitrario tal vez este Neville incluso se sienta cómodo con una visión del cosmos parecida a la que tenía Spinoza es decir un cosmos donde la existencia de la humanidad no es más relevante para Dios de lo que es la existencia de cualquier otro ser incluyendo a los microscópicos un cosmos también cuyos hechos valoramos como buenos o malos según nos afecten pero que en última instancia no son ni buenos ni malos pues solo son hechos así me lo parece cuando ya avanzada la novela el narrador menciona que para Neville la situación se reducía a simples hechos nada más no había adjetivos se escribieron y filmaron dos finales para la más reciente película uno de ellos es parecido al de la segunda de Omega Man y por un instante se aproxima al de la novela pero bien visto resulta que tal aproximación es nada más ilusoria Jesús y Sócrates no escribieron nada es cierto ambos también tuvieron unos discípulos que nos han hecho el favor de transmitirnos quien sabes y con fidelidad sus dichos y sus hechos los dos profesaron un modelo de vida modesta más o menos parecido poco antes de morir Jesús le mencionó a Pedro el canto del gallo y Sócrates antes de beberse la cicuta les encargó a sus amigos que le llevaran un gallo a Esculapio uno y otro como es de sobra sabido rechazaron la oportunidad de escapar de la muerte y fueron asesinados por un pueblo que no pudo o no quiso apreciarlos como nosotros tan superiores los hubiésemos apreciado ambos recibieron con resignación heroica a la muerte pero por más semejanzas que haya entre ambos nadie podría decir que Jesús y Sócrates fueron en serio parecidos nadie podría decir lo mismo de Robert Neville y Robert Neville espero que hayas disfrutado tanto el recorrido como el destino coméntame aquí abajo si ya leíste soy leyenda si tienes planes de hacerlo pronto si ya viste alguna de las películas que te parecieron o si por lo menos has visto la parodia de los Simpson soy el último hombre vivo y puedo hacer todo lo que siempre he deseado antes de despedirme quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito recientemente a este canal en serio muchas muchas gracias ya falta poco para alcanzar los mil suscriptores que para los estándares de YouTube no es nada lo sé pero para mí es una cifra enorme en cuanto alcancemos esa cifra habrá video especial se los aseguro y bueno por lo pronto me despido nos vemos pronto hasta luego chau